Bueno, ahí tenemos una barnacla cari negra en el embarse de Rosarito. Este embarse tiene la orilla sur, pertenece a Toledo, y la orilla norte pertenece a Ávila. Yo lo estoy grabando desde la orilla norte, pero el problema es que la barnacla no está en la orilla sur. Está en una lengua de tierra. Y aunque no se aprecie bien por el efecto del zoom, está más cerca de mi orilla, de la de Ávila, unos 200 metros, que de la toledana, que debe estar a unos 350 o 400 de ella. Insisto, con el zoom de la cámara no se aprecia esa diferencia, pero aquí en persona sí se aprecia. Entonces, ¿esta barnacla dónde está ahora mismo? ¿En Ávila o en Toledo? Si ella pudiera hablar, seguro que se moría de la risa. Mírala ahí, castellano manchega. Si tiene una piedra al agua al otro lado, igual viene para acá y es castellano leonesa. Bueno, lo que importa es que tenemos barnacla, cari negra, en el embalse de Rosarito. Gracias. Gracias. Gracias.